Hey! Bienvenidos a un nuevo video y hoy soy Cengosales y pues comencemos Bueno chicos hoy consiste el video de 20 cosas sobre mí y pues van a ser raras yo lo sé Primero, mi nombre es Jolbert Steven González Rodríguez, si lo dije en trabalenguas es Jolbert Steven González Rodríguez Tengo tatuajes, no sé si los alcanzan a ver, quiero que sí Sí, ahí se ven, y tengo pintura pues porque pinté la cicla Tercero, tengo un arete, no sé si no se han dado cuenta, me gustan los aretes, pues digamos así los aretes Cuarto, me gustan las velas, tengo una, no me tiras dos Cada una tiene un verso, me gustan los versos Quinto, soy romántico, no me trajes, soy romántico Sexto, soy celoso, sí, digámoslo que celoso Séptimo, 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 séptimo Me gusta el color blanco y negro, la cicla la pinté ese color Octavo, me gusta dibujar, me gusta mucho dibujar Noveno, me gustan abrochar unas cajetas hasta acá Décimo, no me gusta el fútbol O digamos que un poco porque todos estamos aparte de eso y Hace como unos 5 o 7 meses, fue así 5 o 8 meses No me acuerdo cuándo fue Hubo un accidente de unos jugadores brasileños, chapecodenses, que en paz descansen Once, me gustan los dulces Doce Doce Y Trece Me gusta la comida El sushi El pollo Asado, obviamente Y Los frijoles No necesito siempre el de hogamín Me gusta el El frijol Trece El fin, pues digamos Catorce Me gusta, digamos así, entre comillas, también el cuarto de enero, me gustan los pánicos Quince Tres 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 Gracias por ver el video.